¿Qué es la primera muestra de trajes regionales a nivel nacional? ¿Qué es la primera muestra de trajes regionales a nivel nacional? A don Juan de la Cruz de Tenerife, que han tenido la amabilidad y la deferencia de participar en esta primera muestra. Que sin su ayuda no se hubiera podido celebrar. Y agradecer también a la Asociación Amigos del Traje Regional de Cabezón de la Sal en Cantabria y al concejal de festejos y vecinos del pueblo hermanado de Agüímes en Gran Canaria, que se incorporarán más tarde a la muestra ya que vienen de camino. Nos disponemos a celebrar una de las fiestas más importantes de nuestra villa, la festividad del Corpus Christi, en la que podemos encontrar una mezcla de fe, arte y tradición. El objetivo principal de esta muestra es el intercambio cultural y artesano entre pueblos para establecer lazos de unión o aumentar los que ya existen. Por lo que sabemos, el estudio de la indumentaria de una forma ordenada y consciente comienza en el siglo XIX, aunque la indumentaria y los trajes se han observado a lo largo de toda la historia conocida. Este interés lo rastreamos fácilmente en el siglo de oro, con esa mirada nostálgica hacia lo rural, lo campesino y lo pastoril. Desde el siglo XIX son muchos los estudios, investigaciones y publicaciones de la indumentaria. Ejemplos hay muchos, tales como el profesor Luis de Hoyos, Natividad de Diego y África León, Juan de la Cruz que hoy nos acompaña, José Manuel Sutil que también está entre nosotros y nuestro querido Julián García Sánchez que mañana será galardonado por el acerico de oro. Un sinfín de investigadores de la indumentaria. También toma interés por la indumentaria los literatos, sobre todo la generación del 98, a la que siguió pintores, dibujantes y fotógrafos con nombres tan significativos como Ricardo María, Federico Rivas, Chicharro, las pinturas de Goya, Valeriano Béquer, Sorolla y los acuarelistas de la Escuela Madrileña de Cerámica, así como las obras de Ortiz Echauer. La exposición del traje regional español, celebrada en Madrid en 1925, sirvió para rescatar y constatar la enorme variedad y riqueza de la indumentaria tradicional española, que constituyó al espaldarazo definitivo en esta área. A partir de entonces, se crea el Museo del Pueblo Español y el Museo Nacional de Antropología, instituciones que predecieron al actual Museo del Traje y el Instituto Valenciano de Don Juan y numerosos museos que dan cabida a la indumentaria. Desde la gartera, comprendiendo la importancia que tienen los trajes típicos, en los que han influido diversos factores, como históricos, culturales, geográficos y económicos, que han dado personalidad a la gente y a los municipios que lo visten, presentamos hoy la primera muestra de trajes para proseguir con el interés y las inquietudes que vienen prodigándose desde el siglo XIX. Desde la Asociación de Mujeres Amigas del Traje de la Gartera, nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta muestra. A los pueblos invitados, a los conferenciantes, al personal del Ayuntamiento, a los voluntarios y voluntarias y, sobre todo, un agradecimiento muy especial a Soledad Herrero, la que fue hasta hace unos días consejera de Turismo, Cultura y Artesanía, así como a todo su equipo, por ser una de las personas que desde el primer día confió en nuestro proyecto y nos animó a llevarle a cabo. Muchas gracias a todos. Desde aquí os invitamos a participar en cada una de las muestras de trajes y artesanía que dan comienzo hoy, así como disfrutar de la festividad del Corpus. No quisiera despedirme sin dar un gracias muy especial también a nuestro coro, que con esas voces tan maravillosas siempre nos deleitan con canciones muy lagarteranas. A continuación voy a ceder la palabra al alcalde de la Gartera, Lorenzo Lozano. Gracias por ver el video.